¡Muy bien! Si la hermosa no se miraba en casa, ¿sabes justo? Si la hermosa no se miraba en casa, ¿sabes justo? Si la hermosa no se miraba en casa, ¿sabes justo? Ah, que también tiene músicos O sea, que a parte de animadas no quieras desmúsica Si... ¡Bueno! ¿Cómo se ha ocurrido este disfraz? ¿Has hecho vosotros? ¿Cuántas manos? ¿Cuánto tiempo has estado haciendo? Mucho Oye, muy bien este disfraz de ¿Y avestruces o qué es esto? Avestruces Espera, es que esta Estalla con gripe, el apurecido Dime que tiene mi nombre Nos llamamos... ¿O que estás tú? A veces es una mala persona ¿O que estás tú? ¡Muy bien! ¿Y le habéis esperado a vos para atacarnos? No Bueno, déjalo con la próxima Bueno, pues muy bien, pero si hay más ¿Es que? ¿Es que tocan? Tocan la guitarra, la trompeta ¿Eh? Muy bien aquí ¿Llevan la partícula de boca? Dice... Venga, va Haced la coreografía Movedos un poco aquí, que os vean A ver esos puños A ver, a ver, el segurito, el segurito A ver como se menea A ver como se menea el grito Muy bien, es el grupo de Avestruces Venga, muy bien Fenómeno, el grupo 459 Que nos trae aquí con partícula y todo Muy bien, fenómeno Bueno, que Kajú se va Si llevan dos puentesitas Una que viene seguro Con un diseño ¿Verdad? 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 Esa enfermera A ver esa enfermera que yo creo que Que le ha tenido Meter una injección porque tiene una rata de marcharse del escenario Bueno Con la enfermerita que se va Adelante Este rayazo que me estaba haciendo Estos cuatro, cinco Venga, ponernos aquí delante Daros la vuelta Así, que os vean Que voltea a Papi y mamá Venga Todos mirando enfrente A ver Venga, vamos a saludar Vamos a saludar a Papi y mamá Venga Hola Hola Venga Sí, señor Hay que disfrutar del carnaval Hay que Bailar un poquito Al ritmo de la música ¿A cómo te llegamos? Estoy lleno ¿Quieres? Estoy lleno Estoy lleno Muy bien Muy bien Abajo Este grupo aquí De 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 Ramones De De todo Venga, muy bien Tía 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 Ana Ana Bueno, aquí tenemos a otro Cinco, cuatro chicos, tres chicas y un chico ¿De qué vais disfrazados? De Vampiresas Góticas De Vampiresas Góticas Oye, ¿os han hecho los disfrazes o los habéis comprado? ¿Cómo? Debes comprado Ahí comprado Muy bien, pues ahí van hasta el pequeño de la pinesa psicótica Muy bien, chicas Venga Abajo Bueno, seguimos con bebés y niños Aquí tenemos a dos pequeñitas ¿No sabás cómo se llama? A peso A peso Un chaman, tres chaman ¿Cómo se llama tu hermanita? Chana ¿Cuántos adultos tienes? ¿Cuántos adultos tienes? ¿Y tú cuántos adultos tienes? Cuatro Bueno, tengo luz Bueno, muy bien Aquí está Hoy, rivalidad Rivalidad en los disfrazados de meses A ver esa Esa varita mágica A ver Mira Gracias a todos Muy bien Muy bien Venga, que estamos ya en la regla final Y ya estamos Vamos bien Ya ha venido el final de la línea, eh Ya ya vamos, ya ya A ver Dos guapísimas chicas también Pasa que no quieren estar los míos, eh ¿No? Bueno, pues venga Muy bien La pirata ¿Seguimos con estas tres chicas? Casi no llegáis, eh Casi no llegáis, eh Casi no llegáis Oye, ¿Han visto la cara de esta chica? ¿No te mareas? ¿No me mareo? Que ponga aquí bien, eh Fantástico ¿Quién te ha hecho esa tela de araña? ¿Quién te ha hecho esa tela de araña? ¡Madre! Pues se la ha trabajado con madre, eh ¿Cuánto tiempo has permitido para hacerte eso? ¿Y ahora? ¿Solo? Sí Le he echado ya un poco más, eh Eh, casi me salió No te voy a mirar más porque me lo mareo ¡Muy bien! ¡Adelante! Bueno, seguimos con el mundo japonés Con esta niña que ya un labaco Con leernas y con leídas Muy bien, la japonesita Venga abajo del escenario A mover esa sombrilla, eh A ver cómo se mueve la sombrilla A ver, levanta Levanta esa espada Levanta esa espada Levanta esa espada Levanta esa espada Sí, me gusta Peleando por una buena causa Muy bien, venga, adelante A ver una nueva niña Empieza a andar literalmente Vamos a hablar con su mamá Hola Hola ¿Qué tipo tiene? Pues 30 veces Ah, que es el primero que ha hablado con la estrada Sí, la primera vez ¿La has hecho con la estrada? No La he hecho con la estrada No, la he hecho con la estrada Muy bien Una buena, eh Mira, Eli 15 veces Y también tiene una... Una preciosidad aquí ¡Oh! ¡Qué chiquitito! Es buena, Eli ¡Dos meses! ¡Dos meses! El este sí que tiene un fin de más de dos meses que el otro de dos meses y medio ¿Le parece que la luz es correctito? ¡Muy bueno! Se cambia el punto de abajo Por eso siento que el dato de las frutas Muy bien A ver, el policía ese, que venga aquí Que venga aquí Que me ha metido una multa ¿Y quién me la va a quitar? ¿Quién me va a quitar la multa? Te la quitas, te la quitas A ver Ponte aquí Con su waki-taki A ver, hacer una foto de la policía municipal ¿Eh? De la policía municipal de Tabarite O sea, que no me va a quitar la multa porque este no va a... No, 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 no No es su competencia ¡Eh! Muy bien, eh Muy bien Bueno, recibimos a Martín Venga, vamos El policía municipal Y su compinche Tíralo, eh Tíralo, eh Tíralo, eh Tíralo, eh Tíralo, eh Que ya sé que estoy muy bien aquí en el escenario Pero esto se acaba, amigos Se acaba el carnaval infantil Aunque queda lo mejor Queda saber quién son los ganadores El jurado ya se ha ido el de liberal Muy bien Adelante Vamos a ver Vamos a ver esta... Esta niña Pequeñita Que va a venir sola o no, eh A ver ese ánimo Ese ánimo Que venga por aquí Que pasa en medio del escenario El zorrito El zorrito Un nuevo zorrito ya, el último zorro, eh Aquí en este escenario Que ha improvisado el ayuntamiento de Bacastro Mañana será en la plaza de todos Vamos a... A Tíral Palomo, como dicen en mi tierra Adelante, Tapaqueras Muy bien, esta sí que... Han cogido un poco lo que tienen en casa, ¿verdad? Y venga, aquí A echar un par de tiros al aire Muy bien, chicas Bueno, ¿cómo estáis pasando la tarde? Bien Pero... Solo bien En este pueblo Nadie sabe contestar otra cosa que no Bien ¿Cómo te estás pasando? Muy bien ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Venga, suspendida a las cuatro Suspendida a las cuatro Bien 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 Que lo están pasando las cuatro ¿A ver? El diablillo A ver El diablillo este Madre mía ¡Qué miedo, diablillo! ¡Qué miedo! Vean que estamos llegando ya al final Adelante, diablillo Venga, diablillo Venga Más Más La misel hace que ir y hay niños A ver, las tres últimas ya que vengan aquí Venga Miraros Al fondo Es con cara de fotografía A ver, saludar Saluda Saluda mamá ¿Te está viendo? Saluda, ¿no? Sí Sí Venga, muy bien Muy bien Muy bien las tres Venga, nos vamos ¿Qué? ¿Qué está acabando esto ya? Otros tres niños Vienen aquí en nuestra parte central del escenario ¿Ven? Tenemos una niña que está aquí, una clase de laje negro con este cueva Venga, ya las últimas A ver, esta chica también El último frat, ¿de qué va a que estás acá? De brujilla Pero si con esta cara no puede ser el compañero Con esta cara no puede ser el bruján ¿Verdad? Venga, muy bien Venga, muy bien Y los dos, ¿no? ¿No es el último distante? Y ya los tres últimos Venga, aquí el león Que te veamos la cara del rito Sí, con leoncitas ¿Eh? Que eres leoncito o leoncita León, ¿cómo te habla? Tomás 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 y sus compiches Y con ellos acabamos esta primera parte del campeonato Y organiza el ayuntamiento de Bartóström Infantil de infancia Bueno, hay que decir que ahora durante este tiempo Entre música, una pequeña actuación Y el reparto de chucherías y chocolate Luchado de liderazgo Para entregar los seis premios que nos comentábamos En la categoría individual Y por paletas Y los tres premios Y la que cambiamos juntos ¡Lipro! 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 El momento de la cárcel es un primer ¿Quiénes son los canavales de este canavale que han sido llegando 2006 o la misma hora con el inundamiento de la marca? Y hasta el último de este año, que es que hemos tratado a nosotros en cuanto se ha entregado entre otros premios y diplomas, y lo tratamos como siempre de los premios más bajos a los más altos. Bueno, estamos ya José María Valladolid, secretaria del jurado, que él irá entregando los premios, los diplomas y todo lo que rodea, a este concurso infantil editario. Y nuestro especialista, sobre todo, estar muy atentos para no perder demasiado tiempo, ¿vale? Que son muchos los premios que vamos a entregar. ¿Geli? ¿Preparada? Preparada. Bueno, vamos con el primero. Vamos, comenzamos con los diplomas a los que están visitando el año 2006. Y comenzamos con los premios al más colorista. Los diplomas son para... Para el dorsal, 408. Las pijas. Segundo, cicloma, al más colorista, número 408. Las pijas. Están las pijas por aquí. Bueno, parece que no se moviliendo. Bueno, pues las pijas están... ¿Por allí? Sí, nos comenta que alguien se acerca. Pues está, vengan, por favor, y vengan a alguien, porque si no... Esto se va a hacer eterno, porque son muchos los premios que irán. Bueno, 408 se acerca al escenario. Creo que vienen hasta más los niños. Bueno, pues mientras haré las pijas, el primer premio al más colorista ha sido... Para el número 223, las Wallis, que las tenemos puestas en la frente y tenemos aquí. Venga, las Wallis. Esos aplausos, por lo que me partan. Una torta para las Wallis. Y así que están aquí esperando uno de los diplomas al más colorista. Bueno, pues aquí están las Wallis y los Wallis, premio al más colorista. Le entregarán una de las bravas mayores el premio o el diploma, que es calificado como el más colorista. Venga, un aplauso para ella. Vamos a seguir con el más ecológico. Pues ahora vamos los diplomas. El más ecológico con el segundo puesto que ha sido para ellos, pero... 335, las Flores. Las Flores, gozar 3, 3, 5. 335, están por aquí las Flores. Si no estáis, gozar 335, pasamos al primer premio. Primer premio, vamos a ir a la secológico. Número... 116, los Boca. 116. 126. Ah, les he llegado. Las Flores. Estas ni has quedado con más, me acuerdo yo. Bueno, pues estas son las Pijas, me parece. Las Pijas. Segundo premio al más ecológico. No, pero la más colorista. Más colorista. Más colorista. Tres. El segundo. Más colorista. Más colorista. Más colorista. Venga. Nosotros, pijan el premio al primer premio al más ecológico. Las mostras, no te va a pedir. A ver, el número 36, ¿me gusta atrás? Pues este es el premio al más psicológico. Premio al más psicológico. Me da la hora de decirlo al cabo del escenario. No os dejen un poco porque luego os olvidéis todos hacer la fotografía de ganadores. Venga, en la hora también al más psicológico. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un aplauso. Continuamos con los niños más al más educativo. Policía local. Al más educativo, policía local. Mi gente ya le damos un hotel, tiene que nos tocan una justa pregunta. Ahí está, para mí, está aquí. Bien, aquí hay un chico. A ver, las flores. Ven aquí. Las flores de la primavera que se llevaba el premio Segundo de Europa más psicológico. A ver, los espollones. A ver, los espollones. A ver, los espollones. Bueno, pues aquí están los pinagoriles. A ver, los espollones. A ver, los espollones. Bueno, pues aquí están los pinagoriles. Pero ahí los diploma al más educativo. ¿Está bien, no? ¿Estás contento? Sí. Seguimos con el máster olímpico. Aquí tenemos un diploma que es para toda la noventa y uno, el hombre de Keval. El hombre de Keval, torcer noventa y uno. Estamos nosotros en torcer noventa y uno.